Les tocó un conductor que más o menos sabe leer. ¿Qué decías? Tengo dudas de la orgía. De la orgía. Vamos con la orgía. Cintia Fernández. Ahora sigo con el audio de Carmencito. No sé cómo se hace. No te puedo explicar cómo se hace. ¿Cómo llegás? ¿Cómo te enteraste? Ayer dijiste el remisero. No, yo me tené por el remisero porque el día del cumpleaños de mi mamá mi hija se fue a tomar algo con las amigas. Entonces la tenía que buscar, Carlitos, que es nuestro remisero de confianza. ¿A las nenas o a tu hija? No, a mi mamá, para traerla a casa. Entonces yo veía, era a la una y media de la mañana y mi vieja no había llegado. Le digo, ¿estás bien? Me dice, sí. Esperá que Carlitos se atrasó. Se atrasó el remisero. Y no sabíamos por qué. Entonces cuando la va a buscar a mi vieja... Le preguntás, como cuando se te atrasa el remis, le preguntás. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Le dijo, no, señora, discúlpeme. Lo que pasa es que me llamó Don Matías. ¿Don Matías? Don Matías. ¿Te compartí el remisero con Matías? Me muero que comparte el remis en... No, la verdad es que habrá sido alguna vez que me ha preguntado si conozco un lugar de conmigo y se lo pasé. Bueno, dale. Y Don Matías, ¿qué estaba haciendo? Y no, y ahí me contó, fíjese, señora, porque están las nenas en el medio, o sea, van a la casa de él. Me dice, yo recién llevé dos señoritas y las señoritas iban contando que había una fiesta en la casa. Bueno, contaban todo, vio las posiciones. A mí me parecía un montón porque por una cuestión de higiene. Sí, contaron todo. Las chicas lo trataron mal al señor. Lo trataron muy mal. Las universitarias lo trataron mal al don Nicelo. Sí, le pidieron que la bajara, o sea, si yo no te puedo bajar por tema de COVID, aparte si te llega a pasar algo, soy responsable. ¿Y la bajaron de dónde? No, la bajaron a una estación de servicio que querían comprar algo, entonces, viste, en tiempo de pandemia es como bastante... Y él es bastante reservado. Y cuidadoso. Y lleva gente siempre de confianza. Bueno, reservado no es porque reservado. Reservado en la higiene, perdón, en la higiene. No te cuento un secreto. Es remis y la peluquería son todos los lugares para enterarte todo. Y los paneles. Bueno, lo hizo por tu sismo. Bueno, entonces, mi hijo, si quiere, yo a esa gente no la voy a buscar más, no me gusta. Las dos chicas de la UBA que hicieron, ¿se bajaron a la estación o no? No, la llevó, fue a buscar a mi vieja y ahí le contó todo en el camino. Pero, ¿qué pasa? A las siete de la mañana hubo otro llamado de otra tanda de gente. ¿Cómo? Claro. ¿Por tanda? Claro, Carlos nos la atendió. ¿Pero cuánta gente le entró en la casa esa noche? No sé, las fiestas clandestinas COVID. ¿Encima les garpa? Sí, no sé, me paga la cuota alimentaria, pero tiene plata para ciertas cosas. ¿Y la novia de esta mamá en el colegio? Esa es la eliminación de Cintia. Entonces, eran chicas. Y de hecho, los amigos subieron en las historias, las chicas, o sea, está todo documentado. Obviamente, está todo documentado y yo lo tengo que trasladar al abogado, porque seis horas después, esto fue un sábado, a la madrugada. Sí, más allá de los chistes, están las hijas en el medio. Claro, o sea, seis horas después van a buscar las nenas, las nenas, obvio que se acuestan en la cama de él y todas esas cosas. Ay, qué asco. Bueno, viste, hay una cuestión de higiene y de COVID que hay que cuidar, o sea, no me interesa lo que haga de su vida, pero están las nenas. Tus problemas bombas son una pavada, ¿ves? O sea, vengo aquí y me di cuenta que es la vida que no vamos a aburrir nunca. Vos no tenés, y luego, ¿verdad? Soy una angelita. Soy Laura Inga.